¡Síganle, síganle! ¡No paren! ¡Síganle! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, circuito! ¡Súganse a competir con el otro! ¡Síguete, síguete! ¡Dale, sale, sale! ¡No paren! Aquí viene el circuito Rápido, rápido Ya lo rebasaste Rápido, rápido La meta Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. 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 A ver, 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 a ver, a ver, a ver.